bueno vamos a ver una cosita por aquí vamos a dar aquí vale a ver que estas dos motos son muy guapas esto no lo cuestiona nadie pero nadie son muy guapas fui a verlas a barcelona en la tienda y bueno la moto en sí me gustó mucho la posición de conducción me gustó el manillar es ancho muy ancho con el cable y la moto es muy guapa los cositas a ver no vamos a hacer críticas destructivas sino críticas constructivas como voy a decir lo que me parece que no está bien y cómo lo podríamos mejorar porque si al final esto se enquista si yo siempre digo una cosa que es mala pero no de la solución tampoco estoy aportando nada así que voy a decir lo que a mí me parece mal a mí mí y también voy a dar mi solución lo que yo haría vale en manilla me parece fantástico funciona muy bien es ancho se ve grande la moto en sí es alta la moto me subió encima de ella y llegaba de puntilla no llegaba completamente plano yo mide a un metro 82 cuidado gente más baja que yo esa moto a la hora de hacer pie si vais a hacer según qué cositas por la montaña caeréis vale esto por un lado segundo las pegatinas de éstas recibe aquí vamos a acercar esto un poco las pegatinas está de look explorer bien esta manita que sale aquí que pone ducati de ser x no están lacadas no hay ningún barniz encima no está pintado está de crudo de nudos pegadas qué pasa que si yo le digo en el dedo me la voy a llevar esto es un problema porque alguien un niño o quien sea o el gracioso de turno y hace pam 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 tira os quedáis sin pegatina esto por un lado eso no me gustó cuál es la solución de hacer la policera le daría un bañito no la cava y quedaba estupendo y entonces ya nadie pues como muchas motos para como muchas motos llevan que llevan la pegatina y encima la caos para que nadie las pueda sacar vale esto por un lado la cava no me gusta que se pueda sacar pero la cava solución la problema solución la moto en sí me gustaba más la del depósito extra que la del depósito sin dipósito no sé por qué la parte de atrás está se ve muy desnuda y se ve como muy deslucida el guardabarro veis la parte de adelante se ve bonita pero de mitad para atrás no termina de verse bien y la verdad que la moto se ve más bonita con el depósito extra que si el depósito extra esta es mi opinión me parece bastante más bonita incluso el depósito extra tapa el tubo escape que es un poco feo es feo al natural se ve feo se ve un tubo escape feo pero bueno al final todo esto está montado para que tú lo cambies porque seguramente que compre esta moto pues lo va a cambiar la moto vale en torno a 17 mil euros allí te decían que si tú la reservadas ahora te iba a costar un 5% más barata entre 5 y 7 que recordar porque si no la reserva vas en cuanto salga la venta va a subir de precio bueno una historia para que la reserve vale al final lo único que son clientes que me parece bien y totalmente lícito que más el fuego delantero está muy expuesto aquí en la imagen como así me acerco un poco aquí veis el teléfono hace lo que puede cuando hace estas fotos esto ya es un protector para el foco de origen estas las defensas que traen que ahora hablaremos de las defensas porque aquí hay un para mí hay un problema de diseño para mí y aquí por más chuches un cubre carter más grande que eso es lógico ya le explicaré por qué y aquí había como un kit aquí un kit de todo junto que era como un precio cerrado pero la verdad que no le preste mucho atención a lo que valía porque ducati todo todo va a salir bastante dispara de precio bueno otra cosa que decir las estriberas estas yo creo que si vas a hacer bastante tierra yo las cambiaría porque me parecieron muy pequeñas aunque le quiten la goma me pareció eran muy estrechitas eran muy pequeñas muy pequeñas a ver qué más y ahora su modo que yo me acuerde el display está muy bien puesto está como el de la teneré está en muy buen sitio se ve muy bien está muy bien colocado no deja de salir publicidad y nada más vamos a seguir el vídeo que grabado 45 vídeos y pequeñitos que era más que nada lo que yo vi a ver si esta moto me la dejan y me la miro mejor a lo mejor se hago cosas pero tampoco que sean malas es que se pueden mejorar malas malas tampoco son malas entre comillas vamos a ver esto mira veis esto de aquí este es el motor de la monster que es el mismo que lleva esta moto vale ves este filtrito de aquí que va pinchado aquí que sirve para refrigerar las correas porque esto una ducati funciona esta ducati funciona como un coche con correas de distribución igual vale todo esto va en seco el aceite está dentro motor todo esto va en seco de hecho es aquí dentro acaba el aceite malamente esto se rompe y se hace polvo pues esto es un filtro esto de aquí es como un filtro como una mallita que es para refrigerar por si hay calor para refrigerar en las correas pero esto está montado para una moto de calle ahora esto lo montamos en una moto que se le presupone que es para montaña porque si no es para montaña ya está la multistrada a ver si esto me deja troquetear esto un poco no sé por qué se ha de esto aquí vale ahora vale veis el vídeo no esto es una parrilla que ponen de plástico para las piedras por si nos da una piedra porque no la tienen de atrás o salga despedido buena esa altura de la rueda delantera es complicado la rueda delantera puede pegar aquí pero no aquí arriba no sé por qué windows hace esta mierda de que me quite la el color no sé por qué vale entonces esta pieza de aquí esto esto es la ubicación esto es aquí está en los árboles de levas vale y esto es la ubicación por aquí entra aceite y lubrica todo el sistema para que para que no se clave rompa veis dónde está no esto es la rueda delantera y este es el latiguillo de freno vale esto aquí entra aceite esto caros con esta imagen esto si tengo una piedra aquí o lo rompe esto es plástico muy duro pero plástico esto una piedra puede romperse si una piedra o un pedrazo lo que tú quieras ahí está lo de la bojía la bobina de encendido vale esto está ahí pues mirar aquí qué pasa al exportar un motor de una moto de calle a una moto que se le quiere meter en tierra como habéis visto en el desierto vale esto si vas con tus amigos y con todo jaleo y mucha gente al final las piedras a todos todo aquí va a muerte al final ya si está muy protegido el radiador con este plástico que me lo puedo creer que sea hasta aún sin en bloc no es blando una pelada aguanta bien pero esto esto es el cilindro esto es la culata superior esto aquí le pegas una pelada o le pegas algo fuerte y lo puedes romper es aluminio no es fácil romperlo pero lo puede romper si lo puede romper o ir marcando y marcando y marcando hasta que se rompa esta es una esto de plástico aún todavía más débil que el metal esto una pedrada es una pedrada o un salto acabas en algún sitio acabas desembarcando en algún lado un golpe y se queda el aceite no sé si las motos tienen un sensor para cuando baja la presión de aceite que te marque que no tienes aceite supongo superar la temperatura motor creo yo si no te quedará sin aceite y clavará la moto y la moto a tomar viento luego otra cosa esta rejilla no hemos visto antes esta de aquí vale así enfoco mejor está aquí una imagen magnética oye aquí se ve bien esto de aquí mira la rueda delantera aquí están los tacos el tema es el siguiente si esto no deja tirar polvo atrás eso si tú no acaba siendo el último el último de la fila de con la gente que sale es en la montaña porque esto al final si van a hacer asfalto de igual porque esto sí como una muestra funciona igual y no va a pasar nada porque aquí va a entrar el polvo que pueda en la calle que en la calle prácticamente ni polvo pero si esto para refrigerar lo que es todo el sistema de de correas de la distribución de esta moto esto esto dura limpio cero coma en la montaña pero cero coma y como haya mucho polvo no han pasado diez minutos que esto está tapado que está bien porque así no entra miedo adentro pero que está tapado que esto de refrigerar ya se acabó no me refiere nada y nada más llegar a casa a sacar todo este almazón todo el almazón y limpiar esto y ahorita comprar recambios o poner filtrina o poner lo que tú quieras pero eso esto está aquí no me gusta entonces que haría yo dos cosas primero proteger este cubre cárter llevarlo hasta aquí hasta la base del radiador porque si protege mucho radiador pero no protejo esto no sirve de nada un cubre cárter que fuera hasta aquí arriba y me proteja el sistema de refrigeración el sistema de lubricación del cilindro y el cilindro este y luego también este mismo cubre cárter que me tape aquí hostia que es que esto sale mucho y no puede ser vale pues lo que haría sería esto lo haría o más pequeño o de una manera de que para que esta esponja enfoque hacia arriba hacia arriba o que vea un giro hacia atrás para que no esté a favor a favor del polvo que te puedan tirar o tú mismo o los de delante y no puedo hacia hacia atrás ponerlo hacia atrás como han puesto ahora en la t7 la teneré que el filtro de aire el tubo en vez de estar enfocando a la trasera lo han puesto enfocando al bloque del motor entonces qué pasa que el polvo que levanta la rota trasera nunca va a tardar más en ir a la caja de filtros de admisión de la moto y tardar más en ensuciarse pues aquí haría lo mismo o sea yo esto lo modificaría o lo pondría metido para adentro de alguna manera pero no tan 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 enfocado a que te venga todo el polvo hacia adelante y esto lo modificaría para algún ángulo de salida o bien a la izquierda o hacia arriba o te digo más o incluso esto como como una cuña hacia arriba para que proteja que entre aire por aquí pero que pero de frontal no tendrá de entre o incluso barro porque esto aquí con la rueda delantera te tira barro aquí que te tira barro que el tema de este motor es que viene viene de una moto que está hecha para asfalto y no se le han tomado las protecciones adecuadas para meterla en tierra esto es mi punto de vista todo lo que yo creo es mirar vamos separante ahora que no lo ocurre esto parece que aguanta mejor luego otra cosa mirar el soporte normalmente suele ir los soportes de motor por la configuración de la moto y por las motos como son las tetracilíndricas bicilíndricas y tal en paralelo o incluso nube como las ktm antigua o 990 el motor nube estaba arriba ahora están en este caso estaba pues casi casi a 90 grados y no está 90 grados qué pasa que el cilindro delantero está muy tumbado qué pasa que tienes que poner un cubre cárter el cubre cárter no lo vas a poner atrás del todo porque no protege nada que más que aquí está aguantando por el cilindro está aquí el que aguanta el cubre cárter es el cilindro aquí si es un salto o yo que sé hay como un badén y acaba y pegando un golpe fuerte al cubre cárter que sepáis que estos golpes por mucho que lleven los sinemblocks aquí porque llevan unos sinemblocks llevan un taco de goma al final esto el golpe se va al cilindro al final este golpe va a ir al cilindro mejor o peor supongo que esto ya estará contemplado y tal y que no pasará nada a ver el vídeo de promoción de la forma que salta la forma que van y supongo que esto estará contemplado porque si estáis salen las motos ahí a tope y la gente dándolo todo imagino que golpes en el cubre cárter te podrá llevar como en cualquier situación pero que hay que tener cuidado sobre todo si vais a un sitio que no estáis muy seguro de si el cubre cárter va a golpear porque el primer opción el primer opción se lo va a llevar el cilindro vale vamos a seguir adelante de ser x está la tapa le ponen de ser x pero esto es el mismo que el mismo que el de la mostra el motor físicamente impuesto en la moto queda genial esto aquí va a durar un poco limpio muy poco muy muy poco si la mente sentía la el vídeo acaba vale este es el mismo si vamos a poner el siguiente vídeo vale estas tapas estas tapas a ver como lo digo me las pones y te lo agradezco el tema es que no sé si yo las hubiera aguantado mejor o sujetado mejor o que no fueran tan de tapa de plástico de bote de pintura es que es que se ven si ya en el vídeo se ven malas o sea cuando las tocas se ven peor vale estando allí las toqué y dije uff esto cualquier golpe cualquier golpe cualquier golpe la va a romper no sé si la romperá o la marcará porque se ve muy sencillita aparte se ve el plástico malo 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 se hace que el plástico este de juguete de juguete chino malo de tienda está de economía de tienda de tienda de juguetes malos pues el plástico se siente igual se siente igual entonces la parte de abajo aquí no se siente tan mal la parte de abajo está aquí esto no se siente tan malo porque no es tan saliente de lo que voy a enseñar ahora pero este plástico se siente igual de mal a ver que esto que no te lo dan y vale porque estos plásticos no lo suelen dar no lo suelen poner unos algunos otros sí que lo ponen pero oye si me lo pones un poquito algo más de calidad algo más un poquito más no sé si esto con una bota de enduro con los cierres tan duros que tiene y material que muchas veces en la parte inferior el material como botas trajes y tal ya hay hebillas no sé cuánto tiempo puede durar esto pues ya ves aquí una brilla de plástico que no se coge pero hay una vida y el plástico que la cabecita de la vida me dejarlo por fuera se puede metió para dentro llámame tonto pero así vamos al siguiente vídeo esto me gustó en el sentido de que la moto mi moto yo me he caído por todos los lados mi moto tiene rascadas en la izquierda y tiene rascadas a la derecha el tema es que el plástico por dentro el plástico blanco por lo menos en mi moto y aquí tiene la misma pinta el tema que estar lo bueno que lo bueno que no está brillante y tiene tiene pinta tiene pinta de que esto si caes en rascas no se va a notar mucho a no estar a no estar brillante a no ser brillante la verdad que a no ser brillante la verdad que tiene pinta tiene pinta de aguantar bien la fatiga y el trasiego de la montaña tiene muy buena pinta pues es decir que el tacto no está mal no es ni liso liso ni rugoso tiene un tacto diferente y un de gustar o no gustar pero a mí me gustó porque es una moto que va a ir para la montaña y que sea así rollo mate está bien porque luego el trasiego de roce la arena la arena sabéis que con nada que la toques encima de cualquier plástico ya marca aquí va a ser complicado de que quede marcado y luego el plástico si por dentro blanco de igual porque me pegas una buena rascada te quedas siendo blanco a que no te ves en la obligación si eres muy pijeras de volver a pintar yo creo que a mí me gusta el tema este del plástico este una cosa que no me gustó nada es que esto es sentado esto es sentado encima de la moto primero esto no sé si no sé tú no puedes dejar el trenzado de los cables así visto no puedes dejar no se puede dejar yo a mí no me gusta veo un fallo y hay un fallo a mí que a mí no tengo que ver así de calidad como calidad no veo que sea una calidad como el arreglo pues poniendo más yo pongo más más funda hasta abajo y ya está simplemente a largo lo que no puedo sacar en una moto es de serie así que esto se ve a esto esto se ve encima con el manillar esto se veía o sea yo miro he hecho la cabeza abajo y veo eso 17.000 euros o sea a mí yo a mí no me gusta luego el tornillo este yo me llamó con un tornillo hubiera puesto una uñita y me viste un tornillo ahí que desde arriba es que también se ve no digo que te ha que ir así ahora esto primero con un tubo más largo lo arreglamos y el trabajo y trabaja la vista mejor y quien paga oye esto no puede estar así es que a mí me lo dan así me dice bueno chicos lo que hay digo vale pues yo voy a mi casa y lo primero que hago es poner el cinturante negra porque eso a mí a mí me hierve la sangre con eso yo a mí sí y luego esto de aquí no hay más cojones si te lo montan así te lo montan así pero que esto yo hubiera puesto quizás algo así una uña y cierras por detrás unos tornillos por detrás y la uña por delante y hubiera quedado fantástico como entonces ya es metes atornillas listo quieres sacarlo sacas tornillos y sacas el depósito y te evitas el tornillo este feo la juntita pero no sé ya hay cositas hay cositas que yo cambiaría ¿Veis? y se ve desde arriba por lo menos yo con mi metro ochenta y dos lo veo vaso expansión que ahora veis aquí para echar para rellenar el vaso expansión tenéis que girar la manilla a la izquierda pero bueno estaba metido en un muy buen sitio eso me pareció muy buena idea porque está metido en un sitio que es difícil que te creas si lo rompas y eso me gustó lo único que veo lo único que veo de inconveniente que si esto tiene un agujero como suelen tener todos por si se calienta la moto o pasa cualquier cosa con la válvula con la electroválvula lo que sea que tenga que salir por aquí que sepas que te va a poner todo por dentro manchado y tal pero bueno es un mal menor que está muy protegido sí y me gusta me gusta que está aquí es una buena idea para mí ahí han acertado el motor se ve precioso pero precioso luego esto es la tapa veis aquí mira la tapa está como media suelta esto quizás este plástico que lo ganamos te lo cuenta no te lo pueden dar aquí te lo han dado vale te lo compro tal por cierto las soldaduras esto porque está pintada de negro pero parecían como arrugas la sensación visual de su chasis parecía como si en metal estuviera arrugado no sé era un poco raro las soldaduras de la moto y un día vais a verla o cuando tengáis tiempo ir a verla la soldadura me parecía un poco rara vale vamos a ir un momento aquí a esto esto con ya veis el movimiento no esto con con una bota que se engancha aquí que sabes que las botas son de enduro son muy rígidas o incluso las de tuning si se te engancha aquí y bajas esto te lo cargas yo esto lo primero que quería solución me lo regaláis te lo compro me gusta así esto no lo pelo no lo araño vale es de regalo es una minucia se puede buscar alguna cosita más de calidad vale pero yo con estos cinco puntos lo primero que hago es por una brida pongo la brida aquí y le cojo aquí porque esto va a durar 0, en que se rompa pero pero nada va a durar nada bueno y vamos al siguiente vídeo que creo que es más preocupa a mí es más preocupante este este es la moto que tenía las defensas puestas las defensas que ellos te montan las de origen aquí yo le dije al vendedor bueno el vendedor ya me dijo que este que esto de aquí es la refrigeración cuando es lubricación son vendedores yo creo que los que tendrían que enseñar las motos para mí lo de los números que te hagan los vendedores los números oye vamos a hacer números venga va vale y un vendedor si es muy mona y tal o por lo menos para mí en mi caso a mí me gustaría que me vendiera una moto un mecánico el mecánico que las toca me gustaría que me la vendiera y es que ahora mira carlos esto así está así este puesto en este problema vamos luego hay gente que le sobra el dinero o no sobra dinero y dice a mí me da igual lo que me digan porque yo voy a llevar a la casa y me son los cojones y yo lo que quiero es que me vendan la moto e irme a mi casa y que me la den pero a mí yo creo que a mí me gustaría más que vendiera una moto nueva un mecánico que en un vendedor a mí luego esto es una defensa de origen te la montan ellos porque tiene estandidura aquí supongo que será por si la compresión la compresión de la rueda delantera llega al tope porque no chafe aquí me imagino porque ahora veis se mete como para adentro para buscar el alojamiento del alojamiento o el desplazamiento de la rueda delantera al comprimirse vale mirar dónde queda esto yo mi defensa es una hit de la marca hit h ee de y la mía está movida está y es gorda 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 como una vaca gorda y no puede llevarla a sitio es una defensa de categoría quizás demasiado gorda para lo que para lo que tendría que llevar porque puede haber roto algo me pegó una torta guapa guapa pero guapa y aguanto y me protegió y todo muy bien pero ha quedado desplazada y no la puedo mover esto y se desplaza y se va para adentro primero me rompe la tapa esta porque estaba relativamente cerca muy muy cerca muy cerca de la tapa está muy cerca de la tapa de plástico y qué puede pasar porque la rompa pero no que rompa solo eso mira puede pillar hasta la bobina de encendido hasta la bobina de aquí puede pillar el sistema de lubricación y si la torta es superlativa se va hasta el cilindro porque está muy 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 cerca muy cerca del cilindro entonces protegemos el radiador a muerte que muy bien pero el cilindro queda muy expuesto entonces como gustarme la defensa queda muy mona queda muy bonita pero como proteger protege una cosa pero creo que desprotege otra más grave que es la parte que lubrica el cilindro encima si golpea recto para delante puede romper este soporte la bobina y si ya es superlativa hasta el cilindro que no queda mucho este cilindro entonces vale no me gusta que haría buscar otra defensa de otra marca wonderlitz y vi o cualquier turatec algo que no vaya tan pegado por aquí o que se sujete en otro sitio que vaya en algún lado esto es lo que hablamos es un motor de una monster metida aquí qué pasa que el motor está a 90 grados y el motor queda completamente recto queda muy ofrecido al golpe ese es el problema que el cilindro queda muy ofrecido al golpe el primer motor que querían montar que era el motor de la deser slip que era el de aire no quedaba no quedaba así quedaba así pues aquí había en este trazo de aquí entre el cubrecarte y el cilindro ya había otra cosa pero es que aquí queda súper expuestos o esto es como ir a pegarte y lo primero que pones en la boca no pues esto algo así parecido y no es que aquí había te voy a decir una cosa entre la defensa y esto si había tres centímetros mucho cualquier golpe impacto que se le da la defensa porque te caigas y se desplace hacia adentro primero veremos a ver si la defensa la puedes poner bien y luego si este brazo ese brazo que veis ahí se mete para adentro a ver que rompe puede romper la cabeza del tornillo este de aquí el plástico este que bueno el plástico pero puede hacer un destrozo un de estudo un destrozo importante y por lo tanto yo la defensa original si la pondría si la pondría si no voy a hacer mucha tierra si voy a hacer mucha tierra yo te diría una cosa yo de la manera que está esta defensa yo no la ponía buscaba otra de otra marca que protegiera diferente que protegiera diferente lo que sí que pondría aquí de recibo es el cubrecarte hasta arriba que sí que me protezca joder me protezca me protezca me protezca me protezca el cilindro y este plástico aquí que al fin y al cabo es la lubricación del cilindro esto buscaría protegerlo y la defensa la quitaría oye a las malas si se me rompe el rador me rompe el rador pero este a romper el el cilindro o la curata superior a mí no me no me haría ninguna gracia entonces bueno por lo demás la moto un cañón la moto veis aquí no ya digo que hablan tres centímetros tres centímetros no más no sé si puedo meter un centímetro arriba o trabajo pero el cuidado cuidado porque esta defensa la carga el diablo por lo demás nada la moto estaba muy chula de posición de conducción era genial un poquito alta para que sea alto entonces tendría que modificar el sillón o modificar algunas cosas para poder ir con esta moto pero con la moto muy bonita lo que pasa que yo han visto las cosas las veo y me gusta comentarla porque al final te venden la moto pero estas cosas hay que verlas y te las tienen que enseñar porque este motor no ha sido para hecho para el trail es un motor de una moto deportiva pasado a una moto trail otro chasis y se va a pasar a la montaña entonces lo que vale a lo mejor para la carretera no vale para la montaña y lo que vale para la montaña no vale para la carretera en este caso las imágenes y el vídeo es un cañón de propósito en el desierto saltando otro rollo que son unas máquinas de hecho ya patrocinan el campeonato en la copa de españa de de mototurismo porque porque quieren dar un poco a conocer de que nuestra moto es la más campera ya pero será más campera no digo que no esté guapa y que vaya bien que seguramente va genial con una moto nueva y con caballos muy bien pero sí que yo había cositas que que arreglaría o que solucionaría vale o nada esto es lo que yo vi y esto es lo que pues esto es lo que quería comentar con vosotros porque sabéis que a mí estos vídeos bueno estos vídeos todos vídeos lo grabó yo pero que a mí estas cositas sabéis que me gusta contarlas porque el que te ponga una imagen de una moto tan bonita y gente y gente llevándola súper bien es está bien y es lo correcto pero sí que es verdad que a mí me gusta decir las verdades y cosas que yo veo que que luego puede ser un problema para nosotros yo no voy a comprar esta moto lógicamente pero bueno la quiera comprar que sepa que estas cosas que tenga cuidado si vais por asfalto no va a tener ningún problema pero si voy por la montaña pues hay cositas que tiene que tener cuidado pues porque porque sí porque se pueden romper cosas que no deberían de romperse y más siendo o queriendo que esta moto sea una auténtica aventurera y metiéndola por sitios y saltando que se ve saltando y gente que la pueda meter en la selva y tal no y siendo una moto tan de acción no vale pues nada más no me lío más con esto y nada nos vemos en el siguiente vídeo que no trataré porque hoy tengo tiempo y lo mismo y lo mismo casco los otros vídeos que durante entre semana y bastante día y no tengo mucho vale bueno saludo y nos vemos en el próximo vídeo